Más mala negrita Ya no sabe qué hacer Ay, Dios me negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que él tendrá que apretar Y también cacabé Si tú te lo me yo te voy a comprar un melón Muy colorado Si no te lo me yo te voy a traer un babalado Que da Pau, pau Ay, Dios me negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que tendrá que apretar Y también cacabé La, 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 la Y también cacabé